Pues nos hemos venido a Guadalajara para hacer esta grabación. Toño García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque queríamos poner en valor una historia con Final Feliz, que ha acabado con nacionalización nueve años después de llegar a España por parte de un integrante de la selección española de rugby. Porque seguramente en deportes de equipo, que España siempre es muy potente, da la sensación de que a nivel mundial, a nivel europeo, el rugby es muy importante. En España hemos estado solo en un mundial. Se va a celebrar uno dentro de apenas unos días, semanas, que va a arrancar en Francia. Por desgracia, España no va a estar. Y vamos a estar, pero luego ya no. Efectivamente, al igual que en el de Japón 2019, pero estaremos en Australia 2027, no me cabe ninguna duda. Y hoy queríamos, nos hemos venido aquí a Guadalajara para hablar con un integrante de la selección española de rugby, que tiene una historia muy particular. Pero sobre todo queríamos hablar de la historia que tiene. Estamos hablando de Titifeter, que yo creo que todo el mundo lo conoce, es God de la selección española de rugby y tiene una historia especial, una historia diferente. Tiene una historia llena de aventura, llena de riesgo, de emoción, de tristeza y también de felicidad. Y por fin, con final tenis. Es uno de esos inmigrantes que saltó la valla de Melilla en su día buscando el paraíso de Europa, de cumplir su sueño y a veces sus sueños efectivamente se hacen realidad, ¿no? Tierri, Tití, que es como le conocemos todos, es nacido en Camerún, pero desde el 14 de junio de 2023, hace apenas un par de meses, nueve años después, como apuntabas tú, de saltar la valla de Melilla, va a jugar, ya está jugando con España de rugby desde hace unos años, pero ha conseguido por fin la nacionalidad española y su cara de felicidad, su cara de tranquilidad. Ahora aquí concentrado en Guadalajara con la selección, bueno, yo creo que te lo dice todo, ¿no? Hola, Tití. Hola, buenas. ¿Cómo estás? La verdad que muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Conseguiste hace unas semanas la nacionalidad española? Sí. ¿Te ha costado nueve años conseguirla? Desde que llegaste a España. Bueno, sí, desde que llegué a España sí, hace nueve años ya, pero normalmente hace como cuatro años que lo hemos intentado para sacarme la nacionalidad, pero era un poquito complicado, pero gracias con la nueva directiva de la federación han hecho todo para que sea posible y ahora tengo el pasaporte. Hay una España a Pumas, dentro de unos días en el Metropolitano. El 26 de agosto en el Metropolitano. El 26 de agosto contra Argentina, que es una de las principales elecciones del mundo. Pero aparte de hablar de eso, queríamos hablar de tu historia, porque yo recuerdo que el día en el que España se mete en el Mundial de Francia 2023 contra Portugal, que juraría que fue en la primavera del año pasado, te metimos en la radio, te cruzamos con Jaime Nava, estabas emocionadísimo, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo, claro. Pero de aquella recuerdo que le dije a Toño García, cuando le le den la nacionalidad tenemos que hacer un cara a cara con él para que nos cuente toda su historia, porque tú naciste en... En Camerún, en Duala. En Duala. Sí. ¿Dónde te fijaste en Rugby? Porque Camerún, precisamente Rugby, no es el deporte más seguido. No, no, es el fútbol. Pues empezó Rugby por un amigo en el colegio y que me dijo que su equipo estaba buscando jugadores y yo de primera vista pensaba que era un equipo de fútbol. Porque en Camerún, para ir a una escuela de fútbol, hay que pagarlo. Sí. Y le dijo, bueno, yo quiero ir a probar y nos fuimos después del colegio y llegó al campo y primero la pelota, una pelota así muy rara. Y para mí, la primera idea, yo de Rugby no lo conocía, pero pensaba que era el fútbol americano, que había mostrado la televisión. Y me dijo, no, ese es diferente. ¿Qué años tenías? Tenía dos o tres años, por ahí. Dos o trece años. Sí. Y entonces, ¿te quedaste un poquito con la sensación de que yo quiero dedicarme a esto? No, la verdad que no. Yo lo digo, bueno, voy a probar, porque a mí me gustaba el deporte, desde pequeño. Y me metió en ellos y la acogida de los compañeros me atrajo mucho atención y había un buen ambiente y todo. Y también es verdad que yo de pequeño, yo no era como ahora, yo era un poquito ese tipo de niño muy turbulente, que le gusta pelear, le gusta el lío con la gente, con los amigos en la calle y todo eso. Jajaja. 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 Para meterse con él. Vamos, vamos, vamos. Es verdad que en esa época yo era así, no como ahora, y yo era... Bueno, esta entrevista se escucha en la radio, pero también se puede ver a través del YouTube del Larguero. Tienes unos brazos, unos brazos, Toño. Bueno, bueno, es que es que... Jajaja. Jajaja. Como decía un famoso locutor, come sandía por los sobacos. Come sandía por los sobacos. Bueno. Y llega un momento entonces, ¿cómo sales de Camerún? ¿Cómo sucede todo? Pues hay un hermano mayor de mi club que jugaba en el primer equipo de mi club donde jugaba. Unión, se llama Unión Rugby Club de Bilongue, que estaba en mi barrio, al lado de mi barrio, que nos dijo que iba a jugar en Marruecos, que había encontrado un equipo en Marruecos, se fue allí y en esa época ya no había campeonato de jóvenes, todo eso. ¿Qué años tenías? 17. ¿17 años? Entonces, ¿hay un amigo tuyo que está en Marruecos? Bueno, no era un amigo, era el que jugaba en el primer equipo de mi club, que nos dijo que había fichado un equipo en Marruecos, pero obviamente era mentira. Y pues se fue y llegó allí y empezó a hablar con nosotros y tal. Le dije, no, aquí está bien, estoy jugando, hay campeonato, mucho nivel, te pagan y todo. Te mintió. Y sí. Y nos dijo, si quieres venir, os ayuda a conseguir un equipo aquí y todo eso. Y yo, bueno, era de vacaciones, yo de cabeza y yo, bueno, yo también quiero ir. Ya. Y nos fuimos con varios compañeros, ahí camino a Marruecos, nos mandó el camino para llegar. O sea, ¿cuándo saliste tenías 17 años? En el medio, sí. Y ¿cuánto tardas en llegar a Marruecos? Tardó creo que tres meses por ahí. Tres meses. Tres meses pasando por Nigeria. Nigeria, Algeria. Algeria. Argelia. 5.000 kilómetros. No, 5.000 kilómetros y tardas tres meses en llegar. ¿Y de qué manera? Andando en taxi. Andando en coches y en autobuses, parando autobuses, camiones que nos ayudaban para cruzar fronteras y todo eso. ¿Con cuánto dinero saliste? Yo creo que tenía, si me acuerdo bien, 150 euros que tenía ahí. Saliste con 150 euros. Tenías 17 años. Sí. Porque querías cumplir tu sueño de dedicarte al… Al dipote, sí. Al deporte. Al rugby y porque te dijo esta persona que después resulta que te mintió que Marruecos tenía gran tradición de rugby cuando Marruecos no tenía tradición de rugby. Por eso le mintieron, pero claro, Titi no lo sabía. No, claro. ¿Y qué hiciste, por ejemplo, solo con 150 euros? No. ¿Viviste de las ayudas de la gente? ¿Trabajaste por el camino? No, es que el camino que tenía con otra gente que nos ayudaron. Cuando llegamos a Niger, ahí ya no tenía dinero. Me quedo ahí. Te quedaste sin dinero en Niger, donde por cierto, había un golpe de estado hace poco. Sí. Y ahí fue donde mis padres se di cuenta que me habían marchado de casa. Porque antes de irme de casa, le dijo que no, voy a otra ciudad para un campeonato. O sea, mentiste. Digamos que mentiste a tus padres. Claro. Y me dijo mi padre, pero ¿cuál es esta federación que a la vuelta de cole organiza un campeonato de rugby? Yo lo dije, yo no lo sé. Es una federación. Yo no tengo idea. Así fue como… Porque si no, temías que no te iba a dejar tu padre irte, ¿no? Te lo gustó cuando me quedo en Niger sin dinero. Ahí fue donde mis padres se di cuenta. Y habló con ellos y me dijo, vale, queremos que vuelva a casa, vale, quiero volver. Me mandó el dinero para que volviese a casa. Y yo dijo que ese dinero y seguía hacia adelante. Porque sabía que si volviera a casa me ibas a matar a mi padre. O sea, la segunda clavada que le hiciste a tu padre. Sí. La primera cuando le dijiste que ibas a ir a un torneo a no sé qué ciudad y te resulta que te fuiste a dirección Marruecos. Y la segunda cuando estabas en Niger, le dijiste, me quedo sin dinero. Vale, yo te doy dinero para que vuelvas a Camerón. Claro. Y que esté muy bien. Yo recibo el dinero, pero sigo para Marruecos. Claro, eso. Vale. ¿Y estuviste trabajando por ahí, por el camino? En Algeria. Sí, ahí en Algeria. Este dinero me sirvió solo para cruzar la frontera, el desierto de Niger a Algeria. Y ahí en Algeria, ahí que sí, tuve que trabajar aún de obras. Eso. Para conseguir dinero y seguir hacia Marruecos. Para conseguir dinero y seguir hacia Marruecos. Y en Marruecos, ¿por dónde pasaste? ¿Qué ciudades? Pasé por Marruecos en la frontera, nadó... ¿Cómo se llama? ¿Fez? No. En Fez. Yo estuve viviendo en Fez. Con gusto, cuando llegué a Marruecos, estuve viviendo en Fez, porque me acogió una familia marroquí. Estuve viviendo con ellos, trabajando en su tienda y todo eso. Y de pronto llega el momento en el que llegas a las puertas de Melilla, ¿no? Melilla, sí. ¿Hubo algún momento en el trayecto de miedo, de peligro? Porque claro, imagínate pasar tantos países solo con 17 años. Es verdad que estás hablando que encontraste trabajo, que te acogiste una familia, pero... A ver, hay zonas que son muy inseguras. Y no siendo un crío como eras. Claro. Y justo porque a veces cuando cruzáis la frontera, a veces cuando os paran la policía de cada frontera, a veces, sobre todo en la frontera marroquí, con Algeria. A veces cuando os paran, hacen como un juego con ustedes. Os meten en medio, yo y tú, vente a Algeria. Cuando marchas atrás, la policía de Algeria, no, Marruecos, así juegan con nosotros. Disparando al aire. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Para asustarnos. Que si volvéis por aquí, os disparan encima. Solo para asustarnos, no, no disparan. Y encima tenéis que pagar, imagino... Con sobornos, ¿no? No, normalmente la policía no. No, son gente que es ahí el camino que le pagan, que le pagan. No a la policía. Ya. A la gente que se disgane eso para ayudar a la gente a cruzar la frontera, los pagan y se enseña camino para derribar a la policía. ¿Cuánto tiempo en ese trayecto pasaste de miedo? Sí. En esos cinco mil kilómetros que hiciste en tres meses. Sí, justo donde me pasó el miedo cuando pedimos un compañero en el camino, creo que por cansancio, que se murió. Se murió por cansancio. Sí. Por el calor, imagino, por la fatiga, por la falta de alimento, de hidratación. Porque encima a veces la frontera se cruza por noche y no sabes dónde metes tu pierna, no sé por dónde vas. Y claro, en Monte Gurugú, en Marruecos, muy cerquita de Medilla, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? No te puedes decir exactamente porque a veces lo que pasa ahí, por la mañana a las cinco o las seis de la mañana viene la policía para coger la gente, para volver a la ciudad. Así que cada cinco de la mañana te tienes que levantar para huir de la policía. Y después volvéis. Después volvéis cuando se vayan. El Monte Gurugú, que está repleto de subsaharianos con ese sueño de cruzar a España. Sí. Y a veces cuando llegas ahí en el monte, por la noche te llevan luz nuevo. Te dicen, mira ahí donde hay mucha luz. ¿Ves la diferencia de la luz de ahí y aquí? Dicen que ahí es España. Ahí solo cruza la valla. Y yo le digo, pero sí, solo aquí cruza tres vallas. ¿A qué esperamos aquí? Sí, no es tan fácil como lo piensa. El estrecho, ¿no? De esos catorce kilómetros. Bueno, tú pasaste a Melilla, saltaste la valla. Sí. ¿Cuántos intentos? A la tercera intento. Qué gusto, fue la tercera que conseguí tocar la valla. Y ese ya que lo conseguí tocar, ese ya que me fue. ¿Y las dos primeras? No le llego, porque nos paró la policía de camino. Y lo intentabais de noche, entiendo, ¿no? No, de noche no, por la mañana a las… Prontito. Sí, a las cinco o seis de la mañana. Vale. Y a la tercera que fue la buena. Sí. Qué gusto. Es que se me pone la piel de gallina. Es que yo, encima… No, Tiri, nosotros que somos unos afortunados, ¿verdad? Estoy pensando lo mismo que vas a decir. Unos privilegiados. Estamos delante de una persona que ha saltado la valla. La valla, me da igual que sea la valla de Ceuta, la valla de Melilla, como es tu caso, y se me pone la piel de gallina, macho. Claro. ¿Cómo es hacer eso? ¿Ves los pinchos, claro? ¿Cómo es saltar esa valla? Pues hay… Bueno, se sabe que en el grupo siempre hay líderes que se encargan de buscar camino, de hacer un plan, cómo vamos a hacer y que nos llevan. Y cuando llegamos, llegamos a veces para quitar el piño que está en las vallas, a veces vamos con mantas que le tiramos encima, le tiramos que se caiga en el suelo. Para que se caigan los pinchos. Sí, los pinchos, sí, para poder subir las vallas. Y justo yo me acuerdo ese día, fue el 28 de mayo de 2014. Justo fue el día de la final de Madrid. De la Champions en Madrid-Atleti-Atleti-Atleti. Justo, ¿por qué ese día? Porque sabemos que ese día la gente se ha focalizado a celebrar la victoria de Madrid y de todo eso. Y que igual los policías no iban a estar atentos. Estaban atentos, sabes. Justo fue, nos fijamos allá para salir este día. Es increíble. Y al saltar te cortaste... No, yo me corto suelo debajo de la pierna, no mucho. Un poquito debajo de la pierna que me corto. No te han quedado marcas. No, no. No te han quedado marcas. Y pones un pie ya en Melilla, en suelo español, en suelo europeo. Sí. Tú que tenías 18 años. Sí, casi 18 años, sí. ¿Qué haces? Pues cuando llegamos a Melilla, y justo tenemos la suerte que cuando nosotros cruzamos las vallas, a nosotros nos encanta que nos pidan la Policía Nacional. Porque cuando nos pidan la Policía Nacional, se lleva directamente al campo, que ellos cumplen la ley. Porque no son... Lo que se dicen, que cuando toque el suelo español, ya no te puedes divulgar fuera al maroquí. O sea, las evoluciones en Caliente, que teóricamente no se deben hacer. Claro. Y eso lo cumple siempre la Policía Nacional. Sí. Y pues a nosotros nos encanta. Cuando cruzamos, siempre vayamos hacia la Policía Nacional. Porque sabemos que ellos nos van a coger, nos van a llevar al campo de migrante. Sí. Sí, de la Cruz Roja, sí. Y fuiste al... Claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Melilla? Tres meses. Tres meses. ¿Y te acogió una ONG o...? Sí. Bueno, cuando llegas ahí al campo de migrante, primero lo que hace es hacer, te investigan, coge tus datos, todo. Sí. Luego te manda al médico para hacer pruebas si tú no tienes ninguna enfermedad, si tienes ningún problema. Luego, después de tres meses, tienes que aprender castellano antes de salir. Después, cuando aprendes castellano, te da primero un título de validación de A o B. Sí. Complemanes en castellano. Y luego de ahí te acogen una ONG. Depende, te pueden mandar a Madrid, Barcelona, Sevilla... ¿Porque tú pasaste a Málaga? Málaga, porque justo llego en Málaga, en Bacos, y de Málaga hasta el autobús, hasta Miraflor de las Sieves. En la Comunidad de Madrid. Y tú ya entonces dices, bueno, yo me quiero quedar en Europa, me quiero quedar en España y me quiero dedicar al rugby. ¿Cuándo empiezas a jugar al rugby aquí? Pues ya cuando yo subí a Emilia, empecé a buscar equipos por internet. Y luego también ahí Emilia entrenaba en la playa con equipo de Emilia, que jugaban en la playa. Empecé a entrenar con ellos de cualquier forma. Luego, por internet, empecé a buscar equipos. Y justo el equipo que encontré, por internet, que empecé a hablar con ellos, fue un equipo de rugby que se llama Grifón, que casi la mayoría era de la Policía Nacional. Entonces empezaste a jugar en un equipo de rugby compuesto por integrantes de la Policía Nacional. Esto ocurrió en Madrid. En Madrid, sí. Esto una vez que de Málaga llega a Madrid y aquí es cuando empieza a jugar. Así, siendo ilegal. Siendo ilegal, injusto. Siendo ilegal con un equipo, casi la mayoría era de la Policía Nacional. ¿Cuál fue tu imagen? Pues yo salía de Miraflores de la Sierra hasta Monclar, en la Ciudad de la Universidad de Cantaranas, allí donde entrenamos. Fue un día que fui ahí a entrenar y llegó súper pronto, de las horas, y estaba ahí esperando que llegues los compañeros. Y de repente veo a tres policías con mi informe bajando y yo me acojo yo. Y eso quizá viene a ser un control y tal. Y empecé a mirar así, de lado, de derecha, izquierda, atrás, delante, para ver dónde me puedes escapar. Y yo, bueno, a ver qué pasa. Y al final que se están acercando y de repente veo que son compañeros que están entrenando con ellos. Que van a jugar contigo. Sí. Y justo más, se me entra algo más en el miedo. Y yo creo que ellos se han dado cuenta que mi reacción cuando les veían. Y me dijeron, ¿qué pasa? Y yo, no. Y ahí fue donde les contó la verdad que no. ¿Y ellos qué te dijeron? Y me dijeron, mira, sí, lo entendemos, pero mira, no tienes que asustarte. Somos tu compañero. Y a partir de ahora, si necesitas cualquier cosa, llámanos, te vamos a ayudar. De hecho, hay una anécdota que cuentas en la documentación previa que hacemos. Y es que los policías te dicen, si alguna vez te paran o tienes algún problema, llámanos, llama a tus compañeros para que te echen una mano. ¿Tuviste algún problema siendo ilegal en España? No, la verdad que nunca. Nunca, nunca. Bueno, ahí pasas a Alcobendas, ¿no? Sí. Que yo creo que ya es el gran momento. Bueno, de ahí, luego de ahí, también me meto un equipo de la Universidad de Ciencias Políticas. Que jugó con ellos, salimos campeón de la Universidad, que justo fue su primer título de la Universidad. Y mientras tanto, ¿de qué vives? Porque llegamos... La ONG que me ayudaba. La ONG. Y cuando ya te vales por ti mismo, cuando ya... Cuando ficho en Alcobendas. Cuando fichas en Alcobendas. Y ahí es donde se fija la selección española en ti. Sí. Ahí donde. ¿Cuándo debutaste con España? En... 2019. 2019. El partido contra Alemania. Que creo que fue el último partido de campeonato de Europa, que salimos campeón. Efectivamente. Y bueno, después va a haber un Mundial dentro de nada en Francia. Fuiste integrante del equipo que ganó a Portugal hace algo más de un año. Venimos de dos fases de clasificación, Toño. Bastante... Duro. Bastante duras. Sí, porque hemos rozado estar allí. Hemos rozado y... Pero bueno, tú tienes 28 años, ¿no? Sí. Llegas a Australia 2027, ¿no? Sí. Es tu sueño. Es mi sueño. Y ahora, mientras tanto, entrenas, juegas en Francia, ¿no? Sí. En el equipo francés. ¿En dónde? En Chartres. Pues esta es la historia de Titi. ¿Te llamamos Titi Futeu? ¿O cómo? Sí. Bueno... Ahora te vas a cambiar el nombre. Mi... Mi... Mi nombre, apellido de nacimiento en Camerún era Futeu Yushu Thierry. Pero ahora, cuando me dan a donaciones en España, como sabes que Ale en España, cuando nace en España, te tienes que dar el apellido de la madre y del padre. Y ahora, lo han cambiado, lo han puesto ahora Yushu Nyami. ¿Te vas a cambiar también el nombre en la camiseta o vas a seguir? Bueno... No. Sí, claro. Ahora tuve los papeles, tengo que cambiar para poner mi nombre, mi nuevo apellido y... Pues nueve años después de llegar a España, ha conseguido la nacionalidad. Toño. Hay una pregunta que le quiero hacer y no tiene nada que ver yo creo con... Bueno, no tiene nada que ver con el deporte, pero me gustaría que se explicas en la radio y por Titi, que por fin ha triunfado, ha conseguido la nacionalidad española, que le explicarás a esa gente que no entiende cuando los inmigrantes que vienen y saltan la valla y vemos muchos casos de racismo en este país y en Europa. ¿Qué es lo que se siente? ¿Por qué una persona tiene que abandonar a su familia, tiene que mentir a su padre? Porque tu historia tiene un final feliz, pero hay muchos que no tienen un final feliz. Pero tú hablarías con toda esa gente. Explica a la gente, a nuestros oyentes de esta noche, qué es lo que se siente, lo difícil que es tener que abandonar tu país y a tu familia. Bueno, lo difícil es que cuando dejas a tu familia para ir a buscar una vida mejor, y te vas a un país que no sabe la cultura, tienes que aprender el idioma, estás solo, no tengo familia. Si mañana te pasa algo, estás solo por ti mismo. Y cuando dejas luego vives un acta de racismo y cuando piensas todo lo que has dejado detrás para venir para buscar una vida mejor, para ayudar a tu familia, duele muchísimo. ¿Ha merecido la pena todo? ¿Ha merecido la pena hacerte esos 3.000 o 5.000 kilómetros pasando por Nigeria, Níger, Marrocos, pasándolo fatal, estando en el Monte Grugú no sé cuántos meses, saltando la valla, el tercer intento, siendo acogido por las ONGs, benditas ONGs, ahora triunfando en Francia con la selección española. Vaniéndote por ti mismo, siendo ya ciudadano europeo, nacionalidad española, ¿ha merecido todo la pena o no? Yo creo que sí, ha merecido la pena porque ahora mismo estoy viviendo de mi pasión y nunca he dejado lo que he salido de mi país, he dejado mi familia, siempre he perseguido mis sueños. Y al día de hoy estoy feliz porque también mis padres están felices. Ahora tengo una escuela de rubí en Camerún. Cada vacaciones cuando voy trae el material que me ayuda la federación y algún club de aquí como en Francia. Y cuando llego con el material, cuando veo a los niños como están felices y... ¿Te ha perdonado tu padre? Yo creo que sí. Porque... Bueno, algún que... Hasta ahí... A veces cuando hablo con él, me dice... Porque soy el único hijo de mi padre. Y... A veces me dice... Imagínate que se te había perdido lo que había pasado allí. Ya, lo sé papá, pero lo siento mucho, lo tenía que hacer y... Perseguiste tu sueño. Sí. Un poquito... No sé si Toño tiene alguna más, pero... Cuando decía lo de que te ha costado llegar hasta aquí... ¿No tuviste problemas nunca con la policía en el hecho de que te pararan siendo ilegal? Nunca. Y fíjate que... Y fíjate que... Siendo ilegal, ibas en toda parte de España. Sí. Para competir, para jugar, a la playa, con mis compañeros... Eres ilegal, no tenías nacionalidad, pero sí te permitían competir. ¿Has sufrido episodios de racismo aquí en España? La verdad que no, nunca. Por suerte, nunca. Y a veces... Tengo algún paisano mío, cuando les cuentan, me dicen... No, es mentira. Y a veces me dicen... De todas formas, tú no eres negro. Mira cómo está. Porque a veces... Es que eso me pasa mucho. A veces la gente, cuando digo soy africano, digo... No, ¿por qué no estás negro con los demás? Porque a veces pienso que soy de Sudamérica. Soy latino y tal, cubano... A veces la gente piensa eso. Bueno, no, lo sé yo. Da igual. De donde sea uno, por favor. Es la pregunta que hay que hacer. Él ha llorado con el himno de España por... Porque le vino a la cabeza, ¿verdad, Titi? Sí. Todo lo que habías pasado. Eres 50 camerunés, 50 español. ¿Te sientes tan español casi como camerunés? Sí. La verdad que yo siempre lo digo a la gente y a mi compañero. Yo agradezco muchísimo a España. Porque a veces cuando pienso... Que llegar a un país siendo ilegal. Me han cogido. Me han dado el comer. Me han dado el cuidado. Me han dado la salud todo. Y luego me han permitido defender su país, su bandera, su camiseta. Y cuando pienso todo eso... Cada vez que entro en un campo... Siempre se me sube la piel de gallina. Pienso en todo eso. Pues esta es de las entrevistas que voy a recordar durante muchísimo tiempo. Ponerse en la piel de una persona que se ha jugado la vida para cumplir su sueño. Que la vida porque uno no elige donde nace. Tenemos la suerte, la gran mayoría de nuestros oyentes que son españoles, de haber nacido en España. Totalmente. Y hay otros países donde las cosas son bastante más complicadas. Y cumplir tus sueños, como tu caso Titi, pues no te ha sido tan sencillo. De saltar la valla al tercer intento en Melilla. De haberlo pasado tan mal. A ser ahora un integrante importante de la selección española de Rubi. A cuya federación también agradecemos este ratito de radio tan chulo. Titi. Muchas gracias. Pues nada. Muchas gracias. A comerse a los Pumas. Claro, a comerse a los Pumas. Vamos a hablar de todo como siempre. Y nada. Imagino que dentro de, no sé si es un año o cuándo empezará la fase de clasificación para el próximo mundial. Dentro de dos años. Eso es. Pues a por todas porque a la tercera ya va la vencida. Ya nos toca. Ya nos toca. Eso ya es agua pasada. Seguimos en el larguero, venga. Gracias. Gracias. Gracias.